Esta es la historia de un hombre convertido en fiera humana, encerrado en una cárcel por el pecado de nacer bajo un influjo equivocado, que lo señalaba como el destructor de su propio reino. Esta es la historia de un rey capaz de negar el nacimiento de su hijo, y encerrarlo en una torre por miedo. Esta es la historia de una mujer, que llega a Polonia buscando venganza, contra el hombre que la abandonó por la ambición de conquistar otro reino. Esta es la historia de un noble, que entregó su vida al rey, y dejó en prenda su espada como único señuelo. Es esta una historia humana, del ser que en vida o en sueño es capaz de crear bien sobre la destrucción y el miedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!